El otro día andaba muy tranquilo buscando una nueva pijama para renovar la mía Hasta que de la nada me empezaron a etiquetar todas las noches en diferentes videos Y en uno hasta donde me ganaban en PVP Humillando influencers de Garena en directo Es por eso que el día de hoy no podré dormir y tendré que salir a exponer a estos intrusos I can take you to the spotlight, spotlight, I can get you out of your damn mind, damn mind I can get you out of the damn life, damn life, go back to the store where we had it all Yundercats como estan chicos sean bienvenidos a un nuevo video mas para el canal Mi locos antes de comenzar acompáñame a leer un poema que me dedicó un suscriptor Y que dice así No es lima, no es limón, es Tyson que se merece el segundo millón Ahora si chicos vamos directos al grano Y es que en el último día no me han podido dejar dormir Ya que toda la madrugada me han estado etiquetando en videos de estafadores No son texturas etiqueten a Tyson Y uno en especial donde supuestamente me han humillado hasta en PVP Es por eso que el día de hoy los necesito a todos Para desmentir a los mas falsos estafadores de todo el Free Fire Humillando influencers de Garena en directo Solamente tenemos como reto de llegar a los 10.000 likes Para poder continuar exponiendo a estos jugadores Así que mi loco agárrate de donde puedas Porque vamos a comenzar Ahora si chicos ha llegado el momento de comenzar con un caso muy especial Ya que me han etiquetado en un jugador que dice que tranquilamente estaba en una partida Pero un Sakura le hizo emotes por no tener skins Y este loco se recordó que tiene una aplicación mágica Que te da todas las skins veteranas Mira este video Estaba jugando una partida y un Sakura me mato Y me hizo emotes por no tener skins Decidí no ponerme triste Y usé esta joyita de la Play Store Ahora yo también tengo el Sakura Y también tengo muchas más skins Como chaquetas viejas de rangos Ya nadie se podrá burlar de mí Me encontraba jugando una partida Y me di cuenta de que tengo nivel pero no tengo skins Ahora tengo mucha ropa vieja y exclusiva Tengo muchos pases viejos y camisas de rango viejas Chicos lo peor de todo este caso Es que ese video se acaba de publicar recientemente Y hay muchos jugadores de Free Fire Que están cayendo mi loco Vamos a ver chicos Ya que este video tiene más de 10 mil likes Ya en las últimas horas Es por eso que vamos a buscar a este jugador Que pasará si Tyson lo busca Pues mira mi loco Mira mi crack Esta es la cuenta de ese supuesto jugador Que tiene una aplicación mágica hermanos Se llama Comparse Y mira mi loco Hace 3 días que recientemente Se ha conectado Pues vamos a inspeccionarlo para ver su sakura Mira loco No ¿Dónde está su sakura? ¿Dónde está la sakura? Uy loco Mi hermano ¿Qué es esto crack? ¿Qué es eso? Nivel 1 Comparse Una cuenta nueva brother Y todos me etiquetan Me dice Tyson A mí no me funciona su aplicación Tyson me robaron la cuenta Tyson ¿Cómo le hizo? Acá está mi loco Miren Todo en blanco Todo nivel 1 Una medallita en todo bro Están estafando mi loco No hay sakura No existe aplicaciones mágicas chicos No hay No existe Vamos a ir al resumen Donde no ha jugado Ni una sola partida clasificatoria Ni duero de escuadras No ha jugado absolutamente nada loco ¿Qué es esto bro? Dos partidas Todavía insano Miren chicos Todavía insano Tasa de tiros a la cabeza 0% bro Así que chicos Tengan mucho cuidado Ya que de esta forma Comenzamos con el video Del día de hoy Exponiendo A uno de los estafadores De TikTok Tengo nivel Pero no tengo skins Así que Me acordé de esta joyita De la Play Store Ahora tengo mucha ropa vieja Y exclusiva Tengo Casus Ahora si chicos No se imaginan Como voy a gozar Este caso Mi loco Pero espero que todos Hasta este momento Puedan dejar su manito Arriba Quiero contarles chicos Que este caso Muchos me han etiquetado Ya que hay un TikToker Con 28 mil seguidores Que le gusta Armar videos Y buscar crecer Como sea En TikTok Ya que hace videos armados Donde supuestamente Me han humillado En directo A mi Supuestamente Mi loco Me han jugado PVP Y me gana fácilmente Y lo peor Es que en su descripción Dice Sigue buscando IDs Humillando Influencers De Garena En directo Si me viste con Tres Pues le dimos A las tres Si me viste con Dos Pues le dimos A las dos Estos cabrones Me lo tienen que mamar Yo perdona Todos los míos Están burlando Los pastores Alemán Si no hay errores Pues entonces Aos de mal Ya que me parezca Alguien Pues mejor Yo digo Si me ven brillantes Estos cabrones Mira mal La cuenta bancaria Como la de Neymar Todas estas mujeres A mi No 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 Así como lo vieron, mi crack, yo me pregunté qué ha pasado, en qué momento he jugado a PvP, si yo nunca juego PvP, chicos, ¿qué ha sucedido aquí, mi crack? Y es más, algunos todavía me han estado diciendo, Tyson, eres un manco, eres un bot, Tyson. Yo decía, ¿qué, mi loco? ¿Cómo puede ser posible? Es por eso que vamos a exponer a este jugador y que no debería ser así. Número 1, chicos, ese nombre, al final tiene un número 0 y no la O como mi nombre verdadero. Quiero que se fijen todos en mi nombre, chicos, cómo está, mi loco. Pero al final de él, en vez de la O, le pone un 0 que se ve totalmente raro. Número 2, hermanos, vamos a buscar a este jugador, ya que yo soy de la región de Sudamérica, pero este loco ha armado su video en la región de Estados Unidos. Y es por eso que vamos a comprobar eso, mis cracks, ya que si buscamos a este jugador, este jugador es el que sale en ese video supuestamente humillándome. Pero, ¿qué pasará si lo agrego, mi loco? Miren, chicos, mira, mi loco, el jugador seleccionado no se encuentra en la misma región. Y no solamente eso, cracks, para que ustedes me crean todos los jugadores que son de región Sudamérica. Quiero que se fijen en la imagen, este loco tenía agregado a un jugador que se llamaba Jan Hated, de su mismo clan, ¿verdad? Vamos a buscar a este jugador, miren, chicos, es el mismo jugador que sale en la captura, mi loco, el mismo, hace 16 horas conectado. Si lo busco, hermano, miren, chicos, este jugador no se encuentra en la misma región, bro. Ahí se lo dejo su ID, y si por si fuera poco, para que me crean, porque de repente hay uno por ahí, que va a decir, no, Tyson. Miren, chicos, hay otro jugador más que también sale en su lista de amigos, que se llama Supra, está con los mismos fondos, igualito a su nombre, loco. Hace 50 minutos, hermano, que si lo agrego. Miren, chicos, el jugador seleccionado no se encuentra en la misma región, bro. Miren, chicos, está acostumbrado, al parecer, en hacer videos falsos. Este es el jugador que ha armado esta falsa polémica, chicos, es esta cuenta de aquí. Así que tengan mucho cuidado por si ven este tipo de videos, mi loco, ya que la mayoría de niños se lo cree, hermano. Así que de esta forma, muy impactante. Continuamos con el video del día de hoy, desmintiendo a un estafador que le gusta armar videos falsos. Humillando influencers de Garena en directo. Ha llegado el momento de desmentir a otro falso, mi loco. Y es por eso que les traigo a un tiktoker que tiene más de 26.000 seguidores. Este tiktoker se pone todavía el nombre de un ex-tiktoker viral. Se hace llamar el Kasura Millonario. Que supuestamente tiene otra aplicación mágica, donde está engañando a muchos niños de tiktok. Ya que su video ha llegado a más de 70.000 likes. Y luego es tan amable que ingresa a la cuenta de un seguidor. ¡A chetarle! Todo el juego. Estaba jugando una partida cuando de pronto me acordé. No tengo nada en mi cuenta. Soy muy pobre, pero me acordé que hay una maravilla en la Play Store. Soy muy pobre, pero me acordé que hay una maravilla en la Play Store. Está súper buena chicos. Si ustedes también quieren saber, copia el enlace del video dale al corazoncito. Estaba jugando una partida en la cuenta de un seguidor. Cuando de pronto me acordé que Kaker ya es Sakura. Ustedes también quieren saber, copia el enlace del video dale al corazoncito. Así es chicos, como vieron hermanos, todavía es muy amable este loco. Ingresa a la cuenta de seguidores supuestamente para chetarle su cuenta. Es por eso que vamos a buscarlo. Vamos a ver qué pasará, ¿no? ¿Nos encontraremos con el Sakura? ¿Nos encontraremos con el Hip Hop? Pues acá tienes a tu Hip Hop, mi loco. Aquí lo tenemos hermano, a Efraín. La misma cuenta que sale en sus últimos videos que ha subido este estafador. Hace dos días conectado. Lo voy a agregar, mi loco. Deja tu like, yo lo agrego. Loco, lo humillamos hermano. Miren chicos. Mira mi loco. Si lo inspeccionamos. ¿Dónde está mi Sakura? ¿Dónde está mi Hip Hop, por favor? ¡Dame el Hip Hop! ¡Dame más, hazme feliz! ¡Sí, gordo! Nivel 65, bro. Efraín, más de 4.000 likes. Insano todavía, mi loco. No recarga nada, hermano. No tiene puesto el Sakura. No tiene puesto el Hip Hop. Todo eso es una estafa. Pero como les conté chicos, ese video ya llegó más de 70.000 likes. Y tengan mucho cuidado. Ya que puede ser que pida cuentas en cualquier momento para estafarlos, para engañarlos. Así que mi loco, de esta forma, continuamos exponiendo a otro estafador de TikTok. Y bueno chicos, no podría faltar el caso de mi primito, mi loco. Así es hermano, porque mi primito tampoco no se salva en mi canal. Pero antes que nada, espero que todos, ya hasta ahora, hayan podido dejar su manito arriba. Ahora sí chicos, ha llegado el turno de un TikToker amigo que dice, Están de vuelta los veteranos en 2023. Así mi loco, no me equivoqué. Dice así, están de vuelta los veteranos. Están de vuelta los veteranos en 2023. No son texturas etiqueten a Tyson. Como lo vieron hermano, insano. La verdad que su outfit muy facherísimo. A mí me dio mucho miedo y yo si me lo cruzo por ahí, mi loco, yo no le pediría a Pepe hermano. Porque está súper insano, se ve que es un jugador muy pro, mi loco. Pero vamos a buscarlo, porque mi primito también tiene derecho a salir en mi canal de YouTube. Es por eso que a mi primito lo vamos a exponer delante de todos ustedes. Y aquí lo tenemos amigo, se llama Altamirá, Altamirán se llama. Hace 23 minutos y vamos a inspeccionarlo chicos. Mira mi loco, no. Mira mi crack, ¿qué es esto? ¿Qué es esto mi loco? Oh, miren amigo, con la máscara insana, insanísimo, nivel 42. Acompáñenme a contar los dígitos de su ID, porque de repente tiene solamente 8 dígitos. Tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 dígitos hermanos. Un jugador de la nueva escuela que está engañando a toda la comunidad de TikTok, diciendo que han regresado todavía los veteranos. Y no solamente eso, sino que en su descripción dice, el mejor chofer de carros. ¡Ah, la bestia mi loco! De Free Fire todavía. No me lo creo, vamos a ver la insanidad de este jugador. Taza de tiros a la cabeza en duelo de escuadras. Es 21% todavía en sanidad. Así que mi loco, de esta forma, acabamos con el super video del día de hoy. Desmintiendo a los falsos estafadores de TikTok. Están de vuelta los heteroanos de 2023. Gracias. 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 Gracias.